Saben una cosa, verdaderamente se está muriendo y verdaderamente está acuerdando. La antesala de la muerte reclama de uno serenidad y cordura. Ya no hay más locura. Le toca a usted si no le escriba. Su palabra en la ley, en la ley es una. Dígte usted a nosotros. Acérquense todos, por favor. Vamos, acérquense. Esta es mi última labor, pero llegan todos a su favor. Es mi voluntad, en el cielo primero que Sancho Pan serví en un momento de locura, que no se le pida a nadie ni a él cuenta al mundo. Si sobrase algún dinero, no me olvido el desastre sí. Pero si sobrase algo más, el restante sea suyo. Muy poco será. Este hombre, en el momento de locura, un creyente por él. Y se lo merece. Por la sencillez de su condición, fidelidad, al plato, se lo merece mucho más. No se muere, mi señor. Que la peor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni nada. Y no será perezoso, ni levántese, y vámonos al campo vestidos de pastores, porque detrás de alguna mata todavía podemos ver la dulcinea del tobón. ¡Shh! Muerte y agonía, interrupción irreversible de la vida y proximidad inminente de la muerte, pero eterna vida entre nosotros. El deseo es el lugar de recompensa para los seres virtuosos como tú. Las religiones griegas y romanas asignan al shio. Allí también tú estarás. El Islam y el Corán adoptan la idea de los siete cielos del firmamento, difiriendo en grados de gloria desde el séptimo, donde mora el más alto. Tú estarás en el séptimo cielo. Tú estarás en el Nirvana, el cielo del budismo, allí donde se perfecciona lo bueno del alma. Tú estarás en el Nirvana, de eso estoy seguro. Por todo, tú estarás siempre en la vida de cada uno de los seres vivos, que escuchan y oyen, que miran y ven. Este fue el fin del más grande que enseñó a quienes posee catorce sentidos. Y tan sólo uno por siempre sepas. Amén. 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 Digamos, señores, que vamos. Dejo toda mi ascienda puerta cerrada. A nombre de mi sobrita, Antónia Cristiano, que está aquí a mi lado, que se pague todo el salario enviado, y pido que se le compre un vestido más bonito. Dejo todo mi salvación hasta el señor Cura, y el señor Bacillé Sansón Carrasco, que también está aquí en el presente. Ahora sí parto, siento que los ángeles me llaman, el mandato supremo, el del Dios, el del Cielo, y el del Cielo. El hidalgo fuerte que tanto extremo llevó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco, del mundo en tan coyuntura, que acreditó su ventura, morir cuero y vivir loco. En un lugar de la mancha, tu doy un largo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los hijos cuentan la historia, del caballero español, que siempre cogía, la tierra es, la tierra es, corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!